Y yo creo que tengo a mi lado a una de las personas más premiadas de la historia de los premios a los DJs, productores nacionales. ¿Cuántos premios tienes en tu haber? ¿Te caben en casa? Estoy cansada ya de verte ganar. Hombre, yo no me quiero cansar. No, no, ya, no. Oye, enhorabuena. Pero... ¡Cuánto! ¿Cuántos tienes? ¿Les has contado? Sí, creo que tengo en total entre premios extranjeros y nacionales unos 21 por ahí más o menos. ¿Qué se siente? Hombre, que sentirte... Sobre todo que ya no el premio te lo da una revista o el promotor, no, te lo da el público. O sea, ahorita ha premiado el público. Sí, por eso. Tiene un poco de... Tiene algo especial este premio. Siempre tiene mucho que ver con que la gente vote, porque siempre se piden votos de la gente. Y luego hay una parte, pues, un poco de jurado que es la que hace que todo esto, pues, te lo ven o no te lo ven. Pero esta vez que haya un premio exactamente del público, que también haya otro jurado, pues, tiene una aliciente más como que de más ilusión, ¿no? Y que te premien por tu trabajo de cada año, pues, siempre es una alegría. A mí me sorprendió este, al final casi del verano, una noticia en la que Supermarché perdía el alma para mí, que eras tú. ¿Cómo ha sido? Para mí y para mucha gente yo pienso que también opina lo mismo, ¿no? Que tú eras como el alma de la fiesta Supermarché. Está claro que Supermarché es un espectáculo, que lo forman mucha gente, pero bueno, Juanjo Martín era como el que estaba siempre ahí, ¿no? Ya has comenzado tú todo. No, no, no. Perdóname. No, que no, que me refiero a que yo siempre he estado en Supermarché desde que se creó. Desde que Supermarché empezó en un sitio pequeño hasta que ha llegado hasta ahora, siempre he estado ahí. Yo no he ido de Supermarché ni de mala manera, ni como la gente se cree que he discutido con Nano, ni nada. Yo me he ido de Supermarché porque yo quería emprender otro camino. El camino musical que estaba cogiendo Supermarché no me gustaba y yo, precisamente, me quería ir hacia otro camino. Yo creo que hay que evolucionar, marcarse metas y ir hacia ellas, ¿no? Es eso. Y ahora estás con tu nuevo proyecto que se llama Decisivisa. Sí. ¿Y cómo va? Estamos en conjunto, Rebeca, Abraón, que está por aquí. Sí, sí. Ahí, haciendo fuerza, haciendo fuerza. Bueno, vamos a ganar este regalo. Decisivisa. Decisivisa. Muy bien. Y bueno, queremos emprender una nueva fiesta, lo que siempre hemos tenido, la magia de Rebeca, Abraón y yo, en el escenario, pues, remitirla en una fiesta nuestra propia. Muy bien. ¿Algún otro proyecto, nuevas producciones, colaboraciones? Sí, bueno, tengo colaboraciones de hacer una producción con Chris Willis, tengo otra producción con Luciana. Estoy, tengo bastantes proyectos a través de haber entrado en el Top 100 mundial, en el puesto 89, pues... También muy criticado, porque aquí en España nos encanta criticar. Gracias, gracias. También muy criticado. Gracias, no, en el privado. Pero es que España, yo lo comentaba con Rebeca, es un poco así, ¿no? No nos alegramos de las cosas buenas que le pueda pasar de al lado. No, no, no. Yo lo digo aquí, hay mucha envidia en España. Hay mucha envidia en España. Y bueno, yo creo que poco a poco nos iremos, acabaremos con esta lacra y empezaremos un poco a ayudarnos entre nosotros, los españoles, y llegaremos lejos porque talento hay aquí más que en Están Cero. Eso es cierto. Triunfan gente como House Mafia, David Guetta, con todos los grandes, porque se apoyan entre ellos, y parece que aquí en España no somos capaces de salir fuera y ser reconocidos por eso, ¿no? Mismamente, porque no nos apoyamos, no somos fuertes. Exacto. Y yo creo que la unión hace la fuerza, como bien se dice, ¿no? Sí, pero es mi momento de decirlo, pero llevamos años diciéndolo y nunca pasa nada. Pero bueno, lo que te digo, el proyecto que tenemos Rebeca y yo, queremos crear algo, una marca nuestra, divertida, diferente... O sea, que te veremos este verano dando mucha caña... Creo que sí, creo que sí, todavía no puedo decir nada, pero creo que sí, espero que sí. Bueno, pues yo te deseo lo mejor y que así sea y que te pueda ver en Ibiza y todo el mundo te pueda ver en Ibiza, ¿vale? Muchas gracias. Que me voy a dar el abrazo, porque hoy es el día internacional del abrazo. Un placer. ¡Suscríbete al canal!